Llamo a la Dirección de Inspección y Vigilancia a comerciantes a tramitar la renovación de sus permisos para la venta de productos y comida en el Cerro de la Virgen, los días jueves, viernes y sábado. Luis Armando Becerril, director de la dependencia, indicó que al momento no se ha acercado ningún vendedor ambulante a renovar su permiso. De los 20 que se instalaron el año pasado y quienes de no acudir podrían perder la anuencia y se entreguen a nuevos comerciantes. Los permisos de ambulantes se van a renovar los que se han otorgado en otros años. ¿Cuántos tienen los ambulantes? No tengo el dato exacto, pero aproximadamente son 20 ambulantes más o menos lo que se maneja. El permiso recordó que tiene un costo de 226 pesos por día y se otorga como permiso para evento especial. Desde el jueves yo creo que se van a instalar porque de hecho a partir de esta semana yo creo que ya hay gente que está yendo. Los interesados pueden acudir a la dependencia ubicada en Morelia, entre Carbó y Palma, en la colonia Casablanca. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Hermosillo.